Hola, ¿qué tal? Padres y alumnos de la escuela. El día de hoy les voy a mostrar rápidamente lo del concurso de selección a nivel medio superior de este año, del 2021. Como ya saben, soy su profesor David Sandoval, así que vamos a ello. Para esto, ¿qué es el COMIPEMS? El COMIPEMS es el concurso de asignación de la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esto abarca tanto algunos municipios del Estado de México como todos los de la Ciudad de México. ¿Qué compromiso tiene el COMIPEMS? Su compromiso para el COMIPEMS para con ustedes es de ofrecer un lugar a todos los que cumplan los requisitos, presentar el examen, obtener certificado, cumplir los requisitos de la institución a la que se le asigne. Esto lo vamos a ver más detalladamente en la convocatoria, pero les doy un adelanto. Si quieren entrar a los CCHs o a las preparatorias de la UNAM, les piden un promedio mínimo de 7. Así que si ustedes tienen un promedio más bajo de 7, no va a ser su opción. Y respeto absoluto a la normatividad del concurso. Esto es de que no puede haber que yo te meto a la escuela, tú dame un dinero o yo te paso las respuestas del examen. No, eso no va a ser posible. Bueno, ¿cuándo sale la convocatoria? La convocatoria se va a presentar el día 17 de enero del presente año y esta vez por la del COVID solo va a ser por internet y se va a presentar en tres periódicos. Creo que el recuerdo ahorita es el universal. Pero pues les recomiendo mejor por internet para que no salgan. Recuerden, hashtag quédense en casa. Como les decía, no se imprimirá la convocatoria, no se imprimirá el instructivo y no se distribuirá a las escuelas. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para evitar que vayan los alumnos a la escuela y pueda haber un riesgo de contagio. Y ya ven que ahorita estamos en el peor momento. Ahora, en la página de comipens.org.mx, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar la convocatoria, ya el domingo 17. La convocatoria, el instructivo completo, materiales informativos, opciones educativas, instituciones, características, requisitos y localización. Una hoja de ejercicios. Ahora, la convocatoria es la que les va a decir las fechas, los requisitos. Y el instructivo completo es como su manual, en el cual viene también la convocatoria, pero también viene un ejemplo de examen con una hoja de respuestas para que ustedes puedan contestar. Materiales informativos, viene, ¿qué otras opciones hay? Si no quieren seguir estudiando en modalidad, ahora sí que en la modal presencial. También hay otras como las preparatorias de la Ciudad de México, la prepa sí. También el Estado de México tiene su preparatoria en línea. Así que ahí les van a mostrar más opciones. También viene un examen de orientación vocacional. Por si no saben qué quieren estudiar o para qué son buenos, en este examen de orientación vocacional les va a ser de mucha ayuda. Las opciones educativas, les va a venir el nombre, dónde están ubicados y si es una opción de alta demanda. Recuerden, si es una opción de alta demanda, eso significa que hay menos probabilidades de que te quedes si sacas una baja calificación. Y la hoja de ejercicios, una hoja de ejercicios para que ustedes vayan llenando y vayan aprendiendo cómo son los tipos de examen, o cómo es el tipo del examen y cómo son las preguntas y las respuestas. Ah, es lo que les decía, también viene ahí una orientación vocacional, vienen videos de ayudas por si se trabaran en alguna parte de que no saben cómo llenar. Pueden ver ese video o también pueden preguntarle, en este caso a mí me pueden preguntar, ya tienen ahí mi WhatsApp. Va a haber una guía interactiva que les va a... Bueno, esta solamente se puede ver en la computadora nada más. La cual es un examen guía, que ustedes lo contestan y les da una retroalimentación, o sea, les dice la calificación que sacaron y por qué se equivocaron. Contactos. Aquí vienen contactos para que se puedan comunicar directamente con el COMIPEMS si tuvieran más dudas. Y bueno, viene la opción abiertas y a distancia que les comentaba, si no quieren seguir en modalidad presencial, esta puede ser una opción para ustedes también. Para que no digan que no hay opciones para estudiar, sí hay opciones para estudiar. Ahora, el preregistro en línea. Todos los aspirantes se tienen que iniciar el proceso de preregistro a partir del día 18 de enero al 19 de febrero. Como ven, tienen un mes prácticamente para poder estudiar esto. Para poder hacer su preregistro. Puedes entrar las veces que quieras. Puedes, aquí dice puedes, la posibilidad de ensayar y modificar las veces que se requiera. Lo que viene aquí en el preregistro es una, viene una hoja como de datos estadísticos. Les pregunta cuántos focos hay en su casa, cuánta gente trabaja en su casa, el número de cuartos, el número de focos. Les pide el promedio de unas materias. Y también viene un listado, bueno también les pregunta sus datos generales, nombre, teléfono, dirección. Apréndanse su nombre, su teléfono, su dirección, su código postal. También su CURP, su CURP es esencial su CURP. Y bueno, también supongo que ya todos ustedes tienen correo electrónico. ¿Por qué? Porque para poder entrar a hacer el preregistro en línea les van a pedir su correo electrónico. Ya sea de Gmail o el correo institucional. Bueno, entonces ya que tienen todo eso, van a tener que llenar un listado de las opciones de las escuelas que quieren. Esas escuelas están en su manual, que ya viene para que lo puedan descargar. Y tienen que poner el código de la escuela y automáticamente les va a poner el nombre de la escuela. Ese código de la escuela viene en el manual. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, para que no digan que no hay de dónde escoger. En la actualidad hay 725 opciones para estudiar en 484 planteles. O sea que hay escuelas, para todos hay escuela. Ahora solo hay que ver que esa escuela tú sea la que quieres. Hay alumnos de que les ha tocado una escuela súper lejos y a otros que les ha tocado súper cerca. Pero esto es porque en el orden que pusieron las escuelas, es en el orden en que se les va a asignar a ustedes. Así que hay que checar muy bien. Primero, en las primeras 5 opciones, les recomiendo que pongan las escuelas que ustedes quieren. Yo más adelante les voy a proporcionar otras 4 o 5 escuelas, en las cuales son, yo les llamo la última opción. ¿Esto qué es de la última opción? Esto es, a lo mejor les va a quedar súper lejos de escuela o no va a ser lo que quieren estudiar. Pero, como les dije, es la última opción. Que no quiero que lleguen a esa última opción. Pero es para que ustedes puedan seguir estudiando. Ok, en el importe a pagar. Aquí, para este caso, se va a pagar un importe de 385 pesos por derecho del examen. Cuando hagan su preregistro, les va a salir esta ficha. Tienen que imprimirla y pagarla. Cuando la vayan a imprimir, cerciorense de que el formato sí quede en la hoja. ¿Por qué? En los años pasados me ha tocado que se corta. Cuando mandan a imprimir, aquí les voy a dibujar, sale así. O sea, las dos primeros caracteres de su referencia y de su nombre no se ven. Por eso tienen que checarse muy bien. Cuando vayan a imprimir, yo les recomiendo que le digan a la persona que les va a imprimir el trabajo, que le pongan el zoom a 80% o un ajuste al 80% para que se reduzca y quepa en la hoja. Porque siempre ha sido este problema ya en los 4 o 5 años que llevo haciendo esto, siempre ha pasado ese problema. Siempre. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado, el 28% de los aspirantes se quedó en su primera opción. El 28%. Y el resto, el 70%, se quedó dentro de sus primeras 5 opciones. Es por eso que yo les decía, ustedes escojan 5 opciones, 5 o más, o sea, pueden poner 10 opciones, pero yo les voy a dar 4 o 5 opciones que son la última opción. Quiero que las pongan hasta abajo, hasta abajo de las que ustedes van a poner. Los resultados. Los resultados se van a presentar el 30 de julio de este año en la Gaceta Electrónica y se les va a enviar por correo electrónico. Incluso por SMS. Cuando ustedes hagan su preregistro, por eso una vez más les decía, si tienen ya su correo electrónico, les va a llegar su resultado para que no tengan que entrar al sistema y vayan y se saturen, ¿no? Porque siempre pasa eso, se satura. Pero si ya entran por su correo electrónico, bueno, más bien, si les llega su correo electrónico, ya no tienen que entrar a ningún lado. Ya ustedes ahí pueden ver su resultado. Ahora, las modificaciones que se dieron por la pandemia es precisamente que no se van a imprimir ni si van a distribuir materiales para el concurso. Los aspirantes locales y foráneos no necesitan solicitar el nombre y firma del director de esa escuela ni que se les selle su fotografía en la solicitud de registro. ¿Por qué? Porque en el registro normalmente nos pedían que pegaran su foto y que el director les pusiera un sello y su firma. Pero esta vez ya no se las van a pedir. Ahora, también les van a pedir, eso sí, su foto durante el proceso de pre-registro va a haber una opción para que ustedes mismos si tienen cámara web o tienen una fotografía ya en su teléfono para que la puedan poner. Recuerden, debe de ser de la carita nada más. Ahora, cuando hagan su pre-registro con su hoja de pre-registro se les va a dar una fecha para que vayan a hacer el registro. Una fecha y un horario. Es muy importante que ustedes acudan en ese horario. ¿Por qué? Porque los años pasados solo se les daba un día y había gente que iba desde las 7 de la mañana y se hacían colas enormes. Ahora no. Lo que se pretende este año es de si te digo que vayas a las 7 de la mañana tienes que ir a las 7 de la mañana. Si te digo que vas a las 4 de la tarde vas a ir a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para que no haya acumulación de gente. Yo no digo por experiencia o sea, se hacían unas filas enormes enormes, enormes y había muchos padres niños hasta iba el padre el niño de tercero pero también iban sus hermanitos hasta iba la tía llevaban al perro o sea no, recuerden no hay que evitar lo mínimo las acumulaciones de gente. Ahora, bueno ahora sí creo que esto es lo más importante y gracias por quedarte hasta esta parte del video si te quedaste dale like y son las fechas como ven la publicación va a ser el 17 de enero va a haber un preregistro en línea que va a durar todo un mes del 18 de enero al 19 de febrero el registro el registro es de cuando vas a confirmar el listado de tus opciones de la escuela que va a ser del 2 al 16 de marzo como ven son dos semanas si no si son dos semanas para poder hacer este registro ¿para qué? para que no exista la acumulación de tantas personas el examen esta vez el examen se va a presentar en dos fines de semana distintos va a ser el 19 y 20 de junio y el 26 y 27 de junio para evitar las conglomeraciones cuando vayas con tu padre al hacer el examen solo vaya uno que no vaya toda la familia solo vaya una persona acompañándote y si tú ya eres más grande pues puedes ir tú solito y los resultados van a salir el 30 de julio así que eso sería todo por el momento conforme vayan avanzando los días van a surgir dudas estoy aquí para atenderlos ya saben denle like a este video compartanlo ahora sí ahora sí mándenlo compartanlos con todos para que se enteren y si no es por el momento los estoy viendo cuídense manténganse sanos y si no es